El cine en Canal Plus Este fin de semana, un ladrón de cuatro manos Tank Girl Corazón de Fuego Vuelve el padre de la novia, ahora también abuelo Pinochet, la leyenda Antes y después Secretos y mentiras Ángeles y demonios Vaya par de idiotas Fenómeno Mil ramos de rosas Un testigo en silencio Cine X Y reacción en cadena Este fin de semana, 17 estrenos en Canal Plus Hola Plexi 2 ¿Tocamos juntos? Sí, vamos a improvisar algo Un, dos, un, dos, tres ¿Cómo crece? Tendré que tocar más fuerte para que se oiga mi trompeta Solo me queda un recurso Sí, 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 sí Gracias.